En este caso, tendremos también, por ejemplo, la situación de Orión, que Orión está entrenando con Boca y además con el preparador físico de Lanús, que es un amigo de él, el profe Valdecantos, pero en un momento se hablaba de un conflicto en Boca, y no hay ningún conflicto, te acuerdo lo que a mí me dicen, porque el profe Valdecantos con el profe Alfano, preparadores físicos de Lanús y Boca, hablan, tienen buena relación y rápidamente se pusieron en contacto antes de que esto saliera a la luz. Eso por lo menos se los cambiáis, Paulo. Bueno, lo vamos a seguir. A propósito del fútbol, tenemos fútbol en San Luis, y estamos trabajando en vivo en el aeroparque con vos, Juan Carlos, contanos. No, bueno, acaba de salir un avión, un charter fletado por los hinchas de Vélez, que partieron para el partido que hoy juegan los dos mejores equipos de la Argentina, a pesar del ninguneo del señor Damore, que después de hablar de lo que va a pasar en febrero, de lo que va a pasar el fin de semana, lo que va a pasar con la Davis, dijo, entre otras cosas, también va a jugar Vélez. Sí, lo tiró medio al pasado. En comparación con que hay un arquero entrenando con un amigo, ¿no? La verdad, a ese nivel puso a Vélez y a Arsenal. Es decir, el supercampeón contra el campeón de la Copa Argentina, está al mismo nivel de que hay un arquero entrenando con un amigo. Está todo bien, un capítulo más, simplemente un capítulo más. Perdón, perdón, el arquero que está entrenando con un amigo, como usted lo minimizó, es el arquero que tiene muchas chances de ser arquero titular de la Selección Argentina del Mundial, se lo digo por las dudas, ¿no? Y me parece que el evento más importante que tiene... Un arquerazo, el tercer arquero, el la golpe de 78. Una cosa así. Perdón, perdón. ¿Me está escuchando o no me está escuchando? No está. Yo cuando habla de Vélez lo escucha, ¿eh? No, no, no. Yo creo que se mete en un avión y se va a San Luis, ¿eh? Primero, claro, usted es el presidente de la hinchada de Vélez, ¿cómo es la historia? ¿De la comisión del hincha de Vélez o no? No, no pasa. No, pero contésteme eso, pero... Contésteme. Yo soy parte de la subcomisión del hincha de Vélez. Ah, solo parte, solo parte. Pero no pasa por ahí. Acá tengo un micrófono en la mano. Pará. Soy objetivo. Pará. Usted comparó a los dos mejores del equipo, el fútbol argentino, con un arquero que está entrenando con un amigo. Bueno. La verdad, el tercer arquero, en la golpe del 78. Bueno, pero me estás escuchando. ¿Quién se acuerda de eso? Pero me estás escuchando. Nadie. Juan Carlos, pará, pará. Te voy a tutear así a ver si me escuchás. ¿Me escuchás ahora? Yo lo escucho, ¿eh? Bueno. Lo escuché todo lo que dijo. No, no sé si me escuchaste. Te acabo de decir que Orión tiene muchas chances de ser el arquero titular de la Argentina en el Mundial. Está bien. ¿Me estás escuchando? ¿Me estás escuchando? ¿Me estás escuchando? Porque Sabela... Lo concreto es que él es el supercampeón y Arcelo es el campeón de la Copa Argentina y hoy juegan la Supercopa. Sí, está bien. Y hablaste de lo que va a pasar el 7 de febrero, de lo que va a pasar el fin de semana. Y tú miras lo que va a pasar esta noche. Sí, sí, sí. Vamos a hacer una cosa, está bien. Vamos a hacer una cosa. A las 8 de la mañana, abrimos con Vélez. Abrimos con Vélez y Arcelo. Informe especial. Abrimos con Vélez y Arcelo. Está muy bien. ¿Cómo está Juan Carlos? No merece menos. ¿Están nerviosos ustedes, Juan Carlos? Exacto. El supercampeón contra el recontracampeón. Igual. El güero y todo. Perdón. Hay algo de todo lo que dijo que coincido, pero yo agregaría un par de equipos más, ¿no? A ver. Dijo Vélez y Arcelo, los mejores equipos de la Argentina. Yo agregaría a Lanús y a Ñus. ¿La Nú? ¿Sí? ¿La Nú? Sí. ¿La Nú? Por supuesto. Ahí está. Pero no hablaste de Newell's, por ejemplo. Pero hablé de Lanús también. Hablaste de Lanús, está bien. Dos goles de Paolo el Rockero. Y después hablaste del equipo que salió número 17, River. 17. 17 salió. Sí, tiene razón. Contra el equipo salió sexto o séptimo. Bueno, es que hay un partidito también que se juega mañana que, digamos, hay muchos hinchas acá en Argentina de River y de Boca. Si quiere hacemos un debate periodístico hasta donde usted quiera. Sí, la copa de leche. Igual de Vélez y Arcelo. Estamos hablando de la Supercopa, Darío. Igual de Vélez y Arsenal pensábamos hablar en un rato y te íbamos a convocar para eso, pero ya está, rompiste todos los esquemas de producción, todo. Está bravísimo. Bueno, merece el señor Damore retirarse después de eso. Una vez más, es un nuevo capítulo. ¿Sabes qué? Mire, usted no me está viendo, Juan Carlos, o vos no me estás viendo. Mire lo que hago. Agarro mis cosas y me voy. Amarilla para Damore en el comienzo de la mañana. Bueno, hacemos una pausita, Juan, ya volvemos con vos porque a las 7 comienza el paro allí de tercerizados en Aeroparque y por supuesto que cambia no solamente la fisionomía, mire lo que es Aeroparque a esta hora, sino que trae serias complicaciones para poder volar. Ahora ven, pausa y venimos. Sí, no se mueva, 23 grados una vez en una temperatura que está lindo para salir. Ahí van a juntarse, 7 menos 10 ya, ya venimos. ¿Vos te cortaste el pelo? No. ¿Cómo lo voy a cortar? Me da un poco de miedo que el verano me lo arruine. Cortalo ya. ¿El pelo? No, el miedo. Ceral y yo, co-creamos la crema para peinar, crecimiento saludable con viatina, pelo largo y sano.